Hola, hola mis guamexitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Marisol para todos los que no me conocen y bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy es 23 de diciembre, la verdad es que no sé qué vayamos a hacer, pero nos arreglamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es llevar a Rudy a su vacuna, por acá tengo su carticha, se me estaba olvidando porque ya traigo mi bolsa y todo. Traigo suéter porque ya saben que estoy medio agripada y ya me regañaron que tengo que traer suéter, me había quitado el suéter, me regañaron, ya ni modo. Y no sé qué más vayamos a hacer, a lo mejor vamos a ir a comprar unas cosas que nos hacen falta, como unas clavijas para las luces LED que compramos, se las voy a poner. Y vamos a comprar una pintura para pintar una base de una cama y a ver qué más compramos porque es 23 de diciembre y no tenemos todavía los regalos de todas las personas a las que les vamos a dar. Así que acompáñennos. Rudy y China ya están listos, ¿verdad? Ya no nos falta que Carlos salga del baño. Ya llegamos al veterinario guamexitos. Guamexitos, aquí estamos. ¿Saludan? Sí, gracias. Ahí están, hay un... Estamos esperando porque están limpiando a donde vamos a llevar a Rudy. Se ve bien raro, como mucho, muy blanco, mira. Ya salimos del veterinario y como ya saben que cada vez que venimos para acá compramos algo para Rudy y la otra vez le compramos su talco. Pero ahora nos dijeron que ya en unos cinco días lo tenemos que bañar, ya, o sea, ya lo podemos bañar y que lo tenemos que cepillar dos veces a la semana. Así que compramos su cepillo. Y bueno, acá en trenos, cuando nos fuimos a Ciudad de México, se lo dejamos a mi suegra. Mi suegra lo cuidó y le dio de comer todo el día porque pues solo nos fuimos un día. Pero el Rudy mordió y rompió su cadena. Y ahorita la traíamos porque la cosimos. Pero ya le compramos otra, es de metal, para que ya no la rompa. A ver amor, espérame. Compramos una de metal. Ay, ya lo iban a tirar. Pero sí, le compramos otra cadena y su cepillo. Ay, se ve, se ve bonito. Rudy es un perro muy, muy hiperactivo. Así que le preguntamos al veterinario si podemos hacer algo para tranquilizarlo. Y nos dijo que no, que los perros de su raza son así. Y que en cuanto crezca un poquito más, va a ser un poco más hiperactivo. Que lo único que podemos hacer es llevarlo a dar sus paseos normales. Y cansarlo pues para que esté más tranquilo en la casa. Pero pues ahora, por lo regular lo sacamos unas tres o cuatro veces a la semana, ¿no? Entonces ahora lo vamos a tener que sacar diario, diario a pasear. A ver si así se tranquiliza al pobre Rudy. Pero sí, ya lo vacunaron. Todo normal, todo tranquilo, viene bien. Chilló cuando lo vacunaron, como la otra vez. Es un chillón, sí. Pero está perfecto. Ahí van, muy acomodos ellos. Amigos, ya regresamos a la casa. Pero ya nos volvimos a ir. Solo venimos a dejar a Rudy porque ya estaba bien cansado. Venimos a darle de comer y a dejarlo. Y se quedó dormido en su cama. Ahí va Juan Carlos, que reñudo. Y China greñuda y yo greñuda. Vamos a comprar las cosas que les digo. A ver si encontramos abierta la clapalería. Y la de las pinturas, que no creo porque ya son casi las seis de la tarde. Ir al veterinario es un... Echarse unas dos o tres horas porque vamos caminando y regresamos caminando. Y en lo que estamos ahí, todo eso. Que no es tan tardado estar ahí. Más bien es llegar ahí. Pero nos gusta cómo nos atiende ese veterinario, ¿verdad? Atiende chico. Y por eso vamos hasta allá. Es tardado, pero vale la pena. Así que ahorita estamos aquí caminando por estas calles de San José. ¿Qué pasó? ¡Ah! Se caí. Bueno, el veterinario nos atiende bien. Y vamos a ver si encontramos... A ver qué nos encontramos para regalos. ¿Qué nos falta de regalos? Maricruz, ¿verdad? Nos falta mi cuñada. Y nos falta China. Porque Juan Carlos y yo nos regalamos a veces, a veces no. Pero por lo regular lo que nos regalamos es cuando vamos solos. Entonces ir juntos significa que no vamos a comprar regalos ni mío ni de él. ¿Verdad? Pero bueno, si encontramos algo, ahorita les digo. Miren, muchas piñatas. Miren, muchas piñatas. Miren, muchas piñatas. Guamexitos, venimos saliendo de la iglesia. Acá está atrás. Nos metimos porque dijo mi suegra, bueno, nos dio la idea de venir a grabar el nacimiento que está adentro de la iglesia. Pero, ¿qué creen? Hay misa. Entonces no podemos meternos hasta adentro para enseñárselos. Espero en estos días, a lo mejor el fin de semana, ¿no? A lo mejor el día domingo que es cuando venimos a misa. Bueno, según. A lo mejor ese día se los grabo para que lo vean. Está bien bonito también. Pero sí, hasta aquí mi reporte. Seguimos sin encontrar nada. Seguimos paseando por San José. Y se ve como un montón de gente. Y los locales, la mayoría todavía está abierto. Y eso que ya está oscureciendo, está ahora por lo regular van cerrando. Pero aquí vamos. Cerca del caracol. Esta parte ya se las había grabado. Donde les digo de los... Parte de los novios. Y hay un montón de gente también ahí, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya salimos de la tienda esa que... ¡Ah! Se van a caer. Ya salimos de la tienda china. Sí es tienda china, ¿no? Seguimos sin encontrar lo que nos hace falta. Pero así somos nosotros. Luego, a la mera hora, el 24 en la mañana, andamos buscando como locos. Así somos, ¿verdad? Luego ya no sabemos ni qué regalar a la mera hora, regalamos lo que encontramos ya, pero... Así somos. Tenemos todo el mes para buscar los regalos de Navidad. Y lo hacemos unos días antes o incluso el mero día. Así que seguimos en la búsqueda. Son como de gel, ¿no? Hay que saber cómo se hace esta fórmula. Seguimos dando vueltas por aquí. Ya me acomodé el micrófono y ya ni siquiera me lo quité porque... Vamos a ver. Ah, ahí está china. Dice que hola. Ya estamos en una pastelería. Seguimos buscando. Gracias. Sí, de nada. Gracias. No hemos encontrado regalos, amigos, pero encontramos un puesto de dulces típicos. Y como ya saben, a mí me gustan los rollos de guayaba. Y a Juan Carlos los muéganos. Está por ahí. Comiéndoselo. Y China compró una oblea. Son obleas que tienen cajeta. Y este es un rollo de guayaba. Tiene guayaba y tiene dulce de leche. Y hasta aquí el reporte. Miren esos osotes. Ah, se atravesó el árbol. Cómprame uno de esos, ¿no? No tengo. ¿Por qué no me quieres comprar un esquite? Quiero evitar tu obesidad. Pero yo quiero comer un esquite. No, es peligroso para tu salud. Buenos días, guamexitos. Hoy es 24 de diciembre. Aquí estoy con Juan Carlos, que está ahí, amarrándose las agujetas. China. Y estamos preparándonos para ir a comprar lo de la cena de Navidad. Ya saben, nosotros todo lo compramos a la mera hora. Y ayer en la noche decidimos que íbamos a comer pozole. Así que vamos a ir a comprar las cosas para el pozole. Disculpen si nos vemos todos mugrosos. Al rato nos verán más guapetones, más arreglados. Pero ahorita es tiempo de ir. Y además, como ayer no encontramos regalos, no compramos nada. Nomás literalmente nos fuimos a pasear porque ni encontramos nada. Vamos a ver si encontramos algo para darles, para regalarles a los que nos faltan. Y esperemos que lo encontremos porque es bien tarde. Ya saben, nosotros siempre valiendo gorro, siempre levantándonos tarde. Entonces, vamos a ver si encontramos las cosas que necesitamos. Regresamos guamexitos. Sigan ignorando mi chongo feo. Compramos las cosas, aquí las tengo en el sillón. Compramos las cosas para el pozole o la rudil. Y también compramos cosas para hacer ponche. Aquí está la fruta y las cañas. Y a ver qué más nos falta por comprar. Pero regresamos a la casa, pero posiblemente nos vayamos otra vez. Nomás venimos a dejar las cosas. Guamexitos, ya vamos a ver si encontramos los regalos que nos hacen falta. ¿Sí o no? Pero nos pasó una tragedia. Digamos que ya veníamos para acá y se me olvidó que no traía mi cartera. Y como en la cartera es en la que traemos el dinero, nos tuvimos que regresar. Y venimos de regreso. Ya caminamos dos veces por aquí. Si encontramos algo, les decimos, ¿sí o no? Y si no, pues dejaremos esos regalos pendientes para Día de Reyes. ¿No? Ya rezamos para lo que ya... Ya vamos a rezar. Ave María purísima. Sin pecado concebido. Ave María purísima. 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 Número 2 Es el nombre Champagne Champagne Si explotó Pues sacas el ojo de nosotros Salud Espérate, ¿qué esperan a los demás? Estoy ensayando Está ensayando, pero sí más Es que todavía no ensayo Quiero otra Es allá con eso Estamos ensayando Dirigir a mi mamá Aprovecho Estoy grabando, mi amor Por Dios Quiero a mi tía Pueblita y a mi abuelita Hola, Chico Salud Feliz Navidad A ver China Con China nadie la ha chocado Gracias, gracias Otra vez China Ya me sucio a todos Se los he amamentado Muchas gracias 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 Mis guamexitos Al día siguiente pues solo hubo recalentado como les escribo aquí Muchas gracias por todo espero que se le hayan pasado su noche buena y navidad increíble Gracias por todo su apoyo los quiero muchísimo suscríbanse y nos vemos en el siguiente vídeo adiós Adiós